Dentro de las jornadas programáticas que Adelante Morón está organizando, pues durante esta semana vamos a visitar la barriada del Rancho. En esta barriada vamos a tener tres asambleas por los vecinos, por los vecinos de la tercera, de la cuarta y de la segunda fase, donde vamos a debatir y vamos a hablar de los problemas que acontecen en esta barriada. Son problemas, en muchos casos, ampliamente conocidos, porque continuamente lo hemos trasladado a pleno, continuamente hemos estado trabajando codo a codo con los vecinos y como digo, pues esta semana lo que queremos es tener un contacto, si cabe, aún más cercano para que esos problemas que nos traerán a los vecinos, incluirlos dentro de nuestro programa y configurar, como estamos haciendo desde Adelante Morón, un programa donde tomamos contacto con la realidad de que día a día viven los vecinos y, bueno, animar a todos los vecinos a participar en estas jornadas programáticas. Recordemos que ya hemos realizado dos jornadas programáticas muy importantes, una relativa a la deuda, a cómo este ayuntamiento se está endeudando y hemos traído ejemplos de lo que son gestiones económicas de este ayuntamiento, donde gobierna la izquierda y realmente está atacando y está solucionando esos problemas de deuda, cosa que este ayuntamiento no está haciendo. También hemos traído una jornada programática muy interesante relativa a los servicios privatizados, concretamente, bueno, pues estuvimos debatiendo sobre el tema de la recogida de basura, sobre el tema de la gestión del agua o el servicio de ayuda a domicilio y, bueno, donde se comprueba que cuando hay voluntad de hacer otras políticas, unas políticas que realmente el beneficiario sea por un lado el ciudadano y por otro lado el trabajador, pues esas políticas llegan a buen puerto y se pueden terminar ejecutando. Y, como digo, bueno, pues repetir que en esta semana, concretamente, durante el miércoles, jueves y viernes, vamos a tener tres asambleas con los vecinos de la tercera, cuarta y segunda fase, donde vamos a tener ese contacto y vamos a, bueno, pues a recabarnos las problemáticas y los problemas que acontecen en este barrio. Las asambleas son a las 5.000 de la tarde. Muchas gracias. ¿Y el sitio? El sitio, bueno, en la tercera fase, en los patios interiores de la tercera fase, en el caso del miércoles, el jueves, en el patio interior de la cuarta fase y el viernes, que es la última asamblea en esa variada, que es en los enfrentes del pabellón deportivo, frente del pabellón deportivo de la segunda fase.